qué tal chicos muy buenas tardes estará todos y todos ven los en la parejita que va ahí de regreso que se va bueno es mi marido y akira akira no quiere entrar al onsen y bueno como yo me tardo siempre un montón de tres a cuatro horas bueno dijeron que se quede akira dice que se quede mi mamá y después pasamos por ella y bueno obviamente adentro del onsen no puedo tomar ningún tipo de vídeo porque la gente se está cambiando se desnuda entra a los vestidores desnuda pero pedí este panfleto para mostrarles un poquito de lo que es este onsen miren pasando los vestidores después hay un lugar donde el cuerpo se lava es decir hay que lavar el cuerpo y la cabeza y cuando ya está limpio el cuerpo se puede salir aquí donde se ve esa puerta y aquí el patio de afuera tal vez no se aprecia muy bien pero hay como una especie de pileta si todo este cerro que está aquí atrás es esta parte de aquí atrás de la figura y entonces cuando uno entra al onsen está separado miren esta pileta que se ve ahí bueno es continua 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 se curva y entra y ahí está el de las mujeres y de este lado es la misma pileta sigue 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 y de este lado están los hombres lo único que divide es esta esta especie de muro falso y por eso es como una tarima no una tarima son no es un muro es como no sé madera algo y este eso es lo que nos divide los hombres de las mujeres obviamente nosotros desde adentro podemos ver esta parte de la pileta pero no podemos ver el resto no podemos ver a los chicos ni los chicos nos pueden ver vieron entonces este es el lado de las mujeres y este es el lado de los hombres me voy a sentar un rato para mostrarles bien el panfleto porque como ya les he dicho no vamos a poder entrar ahora les había comentado en otro vídeo que lo fascinante de este onsen es que como es así cantan al aire libre atrás está el cerro y hay por ejemplo árboles con sakura la vista la vista es diferente por ejemplo en otoño yo vine en otoño una vez así era la vista en otoño vine en primavera cuando los cerezos están floreciendo y ahora esta es la tercera vez que venimos y digamos que es el verano el verano o sea un poco adelantados del verano por ejemplo cierto allá todavía si pueden ver las hojas ese verde clarito sí el verde de la primavera la entrada cuánto pagamos de entrada los adultos pagamos 1300 yenes y los niños me parece que pagan como 700 yenes 750 adultos 1300 y los niños 750 para la gente que vive aquí en japón y que tiene una tarjeta que se llama benefit si esa tarjeta con esa tarjeta me hicieron descuento de 200 yenes entonces yo pagué únicamente 1100 yenes 1100 yenes y de donde venimos bueno fuimos al al bosque en otro vídeo les mostré que había para hacer hiking senderismo y bueno en ese viaje que hicimos estuvo muy muy padre porque logramos este miren en los árboles ellos colocaron unos nidos unos nidos de para unos pajaritos pero esos pajaritos tienen una cámara entonces cuando llegamos al lugar la persona conectaba los cables que están ahí siempre todo el tiempo obviamente no se quitan se dejan ahí se dejan ahí se acabó una pequeña televisión y conectaba entonces podíamos ver lo que estaba adentro entonces tuvimos la oportunidad de ver el nido con cinco pajaritos decía el guía que faltaba uno donde estaba quien sabe y bueno después llegó mamá mamá pajarito y les dio de comer a sus pajaritos entonces vimos todo eso con la cámara y vimos por ejemplo árboles donde están marcados con los osos que suben porque son sakurambo es decir cerezos la flor es muy muy parecida a la flor de sakura pero es blanca y el árbol de sakura cuya flor es blanca da fruto da fruto el de color rosita ese no da fruto bien entonces los a los osos suben y conforme el árbol ha ido creciendo bueno también las garras de los de los osos se ven hasta más arriba no entonces una explicación muy padre si gustan venir está muy padre el viaje pero como les explico como todo es en japonés les va a costar trabajo entenderlo a mí me costó trabajo muy a pesar de que el idioma era como es como un idioma no un idioma el lenguaje es muy de niños porque hablar de osos de ardillas voladoras ardillas voladoras es musas a mí yo dije porque preguntaba qué animal creen que viven en esas cajas que están ahí comen esto y comen esto y yo dije la ardilla que vuela pero esa una ardilla que vuela tiene nombre entonces musas a mi respondió aquí a no pero por ejemplo si yo no hubiera dicho ardilla voladora y únicamente él dice el instructor dice musas a mí me pierdo me entienden porque esa ese vocabulario no lo tenía después por ejemplo fuimos caminando y vimos empezamos a tocar plantas y a ver qué tipo de olor tenían no entonces cuando yo tocó entonces cuando yo tocó una planta decía bueno aquí hay que rascar un poquito el tallo cuando rasco el tallo lo que me sale y al momento de oler a mí me dio un polvo que no sé a mí como que me da que duerme la lengua me da ese árbol como que duerme la lengua y se pone ese polvito hay un polvito que se pone encima del unagi no lo he comido que lo pongan en otro alimento como no sea el unagi es decir la ánguila este que cocina miren ya acabo de dejar mis gafas ahí conforme estoy haciendo vídeo me di cuenta pero si no o sea me levanto me voy bien entonces yo dije el polvo que le ponen al unagi encima y ese era el olor o sea sí acerté pero por haber dicho eso dijeron Sancho y yo dije ah bueno tan fácil como Sancho Panza Sancho Panza ¿no? entonces bueno así ¿no? entonces bueno logré hacer la conexión pero como yo iba diciendo como eso ¿no? la ardilla una ardilla que vuela muy sasami entonces dijeron la palabra obviamente la acabo de aprender y este y entiendo más ¿no? pero si no o sea me pierdo si alguien dice por ejemplo Sancho ¿a qué huele esto? y dice Sancho obviamente le voy a preguntar ¿qué es Sancho? no me van a decir el polvo que le ponen a la ánguila dulce entonces me pierdo pero en sí este pueden hacer el recorrido es un no sé yo creo que son como 30 minutos un hiking muy pequeño tienen que preguntar porque hay temporadas que no se puede pasar porque hay osos bueno los osos son este herbívoros pero de todas maneras este son animales de 1'30 1'40 de estatura o sea grande de altura no sé cómo decir estatura o altura estatura será para los humanos y bueno de tamaño y este que pesan 80 y 85 kilos entonces yo creo que si de repente se saca de onda un oso puede ser peligroso y bueno chicos aquí termino mi video me voy a bañar porque si no me queda cada vez más poquito tiempo y quiero este van a venir por mí son las 4 con las 4 con 10 van a venir por mí a las 6 para que vayamos a cenar nos vemos pronto chicos me voy a meter al onsen y voy a salir toda arrugada como viejita 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 porque me gusta mucho el onsen chao chao y